Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yen y en esta ocasión seguimos con nuestra sección de promesas digitales. Recuerden que en esta sección hacemos diferentes entrevistas. En esta ocasión tenemos a una personita muy especial. Ella es Nicole. Preséntate Nicole, ¿cómo estás? Bueno, hola chicos, mucho gusto. Soy Nicole, encantada de poderles conocer y estar a través de las redes con ustedes. Mucho gusto Nicole, gracias por aceptar la entrevista, en verdad es un honor tenerte aquí. No, a ustedes muchísimas gracias, más que todo sí a la distancia, agradecida a mil. A la distancia, por ahora. Exactamente. Empecemos. Primera pregunta, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 23 años y al mismo 24, en pocos días. ¿En pocos días? ¿Cuándo cumples? El fin de mes, 30 de enero. Ah, mira, casi. Yo también cumplo este mes. Sí, sí. Bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante de, bueno, aquí hay un, bueno, primero soy ecuatoriana. Estudio artes plásticas. Estudio en la Universidad Central, en la capital en Quito, entonces soy estudiante de artes. ¿Y qué tal? ¿Puedes contarnos un poco de la carrera? ¿Qué tan difícil es? ¿Si es difícil? ¿Si no? Claro. Pues mira, la verdad que creo que cuando a uno así le encanta lo que hace, pues, y la pasión y todo, se le resulta o no fácil. La verdad que yo vengo dibujando desde que tengo memoria. Y, pues, realmente para mí sí me ha gustado bastante mi carrera. Y por el momento, obviamente, estamos estudiando virtualmente. Sí se ha dificultado porque es una carrera muy práctica y como que estudiar frente a frente a una computadora sí es difícil. Sí. Pero nos hemos acomodado como sea crear el taller propio en el cuarto o en la casa y que se vuelva tu estudio de arte. Entonces ya es otro mundo. Entonces, realmente sí, para mí estudiar artes es increíble. Creo que es una de las carreras que no pensé ya en otras si que no fuera artes. La verdad que amo bastante mi carrera y me gusta bastante la pintura, el dibujo, la escultura y todo lo que realmente hago. Y que bueno, yo sé que hay diferentes tipos de, no sé si por decirlo así, estilos. ¿Cuál es tu estilo preferido en cuanto a dibujo? ¿Ya? Sí, tenemos bastante. La verdad que el dibujo es full amplio para estudiarlo y realmente como que tiene bastantes escuelas y como digamos viene desde el renacimiento y lo más, lo más lejos la prehistoria que desde ahí se vino creando lo que es el dibujo. Entonces, es como que una red todo esto del dibujo, pero es increíble porque vas viendo como que procesos y como es hasta ahora digamos lo más contemporáneo y poder dibujar y expresar. Entonces sí, es bastante amplio la gama del dibujo. ¿Y algún consejo que tengas cuando hay bloqueo? Porque sí, suele pasar. Exacto, sí. La verdad algún consejo que me ha servido a mí es tal vez ver un rato alguna serie o jugar algún videojuego, no sé, o estar chateando. La verdad que para mí es como que me desestreso cuando me están haciendo reír o en ese rato. Porque obviamente no solo tengo materias prácticas, pero sí tengo así como que alguna teórica y es así como que a veces te da sueño estando escuchando la clase y digo, mejor chate un rato y me desestreso y entiéndome. Pero sí, la verdad que es eso, o sea, desestresarse hace un rato, no sé, hacer otra actividad. Porque hay veces que sí exactamente te da como que ese bloqueo y dices, ¿y ahora qué dibujo o qué pinto? Pero en ese momento es como que mejor hago algo distinto, me entretengo en otra actividad y es como que ya la mente refrescada y vuelves a la actividad. Y es lo mismo cuando igual estás tal vez dibujando. Y ya la mano se cansó y es como que mis profes siempre dicen, preferible descansen y vuelvan a retomar después. Porque así se oxigena hasta la mente y las manos para seguir dibujando. Eso es cierto. Yo antes dibujaba, bueno, tenía clases de dibujo. Y sí, a mí me recomendaba muchísimo eso de que si ya te cansaste, toma un tiempo y ya después continúas. Sí, la verdad, sí. La verdad que eso sí me ha servido bastante. Y más que todo ahorita como que pasamos full pegados al computador y es como que me desestreso, me estiro, tomo agua y sigo. Otro ejercicio de estiramiento que siento que ayuda un poco, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos agachados o, bueno, sentados más bien. Sí, exactamente eso mismo. Y estar así full hidratándose a cada momento. Ha servido bastante eso. ¿Y qué material te gusta utilizar más? Me gusta utilizar más todo lo que es los materiales secos que vienen a ser carboncillo, o creta, sanguina. Creo que les da, no sé, un tipo de textura distinta y me gusta bastante. Y también el esfero. Sí, hago full dibujos con esfero y creo que es más por la textura que tienen y van en el momento de cómo va quedando el dibujo. Pues justo aquí atrás de mí tengo dibujos hechos a carbón y no sé, me gusta bastante la textura que les da. Vaya, ¿tú los hiciste los dibujos de atrás? Sí, la verdad que han sido proyectos de la U, entonces he estado trabajando en todo eso y buscando más que todo temas para poder representar en este tiempo. Vaya, está bastante bien hecha, me sorprende. Gracias. Está muy bien. Bueno, continuamos hablando de un poco de arte. ¿Tú qué opinas acerca de...? Sé que está como que un poco mal visto el estudiar artes porque hay muchos papás que te dicen, es que no te va, no vas a ganar nada con eso y todo eso. ¿Tú qué opinas acerca de ello? La verdad que yo con mis papás no he tenido ese problema, pero sí era al punto cuando yo ingresé a artes, era como que mi papá me decía, mejor estudiar arquitectura. Les voy a ir mejor en arquitectura. Yo soy peleada con el dibujo técnico y para mí preferible lo artístico, entonces yo les decía, no, yo no voy por ahí, pero en cierto modo mis papás siempre me han apoyado en lo que quiera yo estudiar, entonces en eso no he tenido como ese lío, pero tal vez con mis tías o mis restos de familiares, era así como que soy la oveja negra artística. Es que sí, es porque te dicen, pero es que ya ahora, después de que se gradúen, ¿qué piensan hacer? ¿Y dónde van a trabajar? Entonces están tal vez como que muy aferrados en que ¿por qué no siguen medicina? ¿O no siguen economía? Entonces, o mejor hagas un abogado. Entonces, yo era así como que no, 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 eso no, no, no para mí y la verdad no pensaba en otra en otra carrera que no sea arte porque era lo que me gustaba y hasta ahora disfruto de lo que hago. Entonces sí, podría decir como que es chocante un poquito que no, sí tengo compañeros que es como que dicen, no, mis papás no me apoyan y pues bueno, no es como que terminando la carrera vayamos a tal vez a decir, ya de una tengo un trabajo y me van a comprar full obras de arte, voy a ser una artista reconocida, creo que es un proceso para que pueda llegar hasta ese punto y pues creo que ser artista sí es de valientes. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta dibujar? A ver, en este tiempo créeme que me he puesto a dibujar más como que estados de ánimo porque no sé si te pasó tal vez en esto por la pandemia o el encierro causó bastante ansiedad y bastante depresión. Entonces me dediqué a dibujar bastante como tal vez me sentía así, no sé, empecé a experimentar como que los sitios o el encierro mismo, como que, no sé, estados de ánimo. Entonces sí, me gusta bastante dibujar tal vez cómo se refleja una persona o cómo se siente. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado dibujar? Lo que más me ha costado dibujar, créeme que hasta ahorita no, tal vez podría decir que me quede a la perfección un cuerpo humano. Entonces creo que eso sí es, creo que como dibujantes hay veces que nos dificulta bastante dibujar manos o pieles. Entonces creo que ese es un punto todavía débil de ser dibujantes. Pero, qué sé, en otra materia tal vez tengo como morfología de una materia de estructuras. Entonces, hay veces que estar ingeniándome en qué crear algo nuevo. Sí me ha costado bastante eso de como que salir de esa burbujita o de esa zona de confort para crear estructuras nuevas y ya hacerle no solo 2D, sino que ya 3D. Entonces creo que ahí es donde sí me cuesta todavía un poquito. ¿Y alguna materia favorita que tengas? ¿Una materia favorita? Ahorita creo que grabado y pintura son mis dos favoritas. Son las más prácticas, podría decir, los talleres más prácticos que ahorita tengo. Son chéveres. Pero de ahí, ahí tengo una materia teórica que es de historia del arte. Entonces, no soy tan, tan, tan de la teoría, pero esta materia está súper buena. Entonces, creo que aprender de todas las culturas o sí, o sí, para que pueda seguir creciendo en lo que es el dibujo y saber desde las bases que uno se debe de tener. Y eso, son mis materias favoritas hasta ahorita. Ok, vamos a indagar un poquito más acerca de ti. ¿Qué haces en tus tiempos libres que no sea dibujar? ¿Qué haces? ¿Alguna actividad extra que tengas? A ver, bueno, te cuento, también soy voluntaria. Hago mucho voluntariado social. Y, pues, en este tiempo, cuando no estoy dibujando, estoy ayudando. Entonces, sí me he dedicado como que a ayudar a bastante gente, por más que todo, porque creo que por esto de la pandemia, hay mucha gente que está sin comer, sin, o sea, literal está sin nada. Entonces, tengo un grupo de voluntariado, más que todo trabajo juntamente con la fundación. Entonces, hacemos voluntariado con algunos otros chicos. Y el mes de diciembre es como que estuvimos así a full, haciendo actividades, agasajos navideños para los niños. Entonces, sí, cuando no estoy dibujando, estoy ayudando. Oh, vaya. Es muy lindo. Y, bueno, muy humilde de tu parte. Realmente es, bueno, yo casi no conozco personas que quieran hacer voluntarios, pero, wow. Es interesante. La verdad que, a ver, te cuento un poquito, vengo siendo como que voluntariado ya por alrededor de, que sé, unos dos años. Y visitaba más como los hospitales. Era un clown. Iba así con mi naricita roja. O sea, me olvidaba de ser artista y en ese momento me ponía a ayudar y a llevar risas a los niños. Entonces, me metía bastante en ese personaje, pero ya, pues, no podemos ingresar a los hospitales y, pues, teníamos que buscar de otra forma cómo ayudar a las personas. ¿Y eso? En un futuro, pues, ¿vas a regresar de nuevo a hacer ese papel? Sí, esperemos que sí, pues, muy pronto esperemos que sí. Pero hasta mientras, si no has estado en los hospitales, pues, se ha buscado otros lugares donde están zonas vulnerables y se ha podido ayudar. Entonces, creo que eso es lo importante, sí, como que, ese nivel de ayudar a otras personas fuera o dentro del hospital. ¿Cómo has, o no, no, cómo ha estado la pandemia ya en el lugar donde vives? ¿Qué tal se ha manejado? Sí, yo vivo, no vivo exactamente en la capital de Ecuador, solo estudio allá. Pero vivo en un sector que se llama, bueno, aquí Ecuador está dividido por provincias. Entonces, vivo en una provincia que se llama Imbabura y en Imbabura hay ciertos lugares y se llama Tavalo, el lugar donde yo vivo. Entonces, créeme que es, digamos así, como que un lugar súper tranquilo donde yo estoy y no hay como que muchos casos aquí en mi sector, pero siempre así nos estamos recuerdándonos bastante. Obviamente no puedo regresar todavía donde estudio porque no he autorizado todavía aquí las autoridades y eso para poder regresar. Y hasta mientras, pues, seguimos estudiando desde casa, nos mantenemos desde aquí, pues, creo que Quito, siendo la capital, sí, ahorita como que ha subido el nivel de la pandemia y más que todo con la nueva cepa. Entonces, sí ha estado un poquito difícil poder regresar allá y más que todo creo que en el lugar donde vivo es seguro y no ha habido tantos contagios, ni tantas muertes, ni servicios. Entonces, bueno, lo que es aquí en México sí se disparó muy feo. Más ahorita en fiestas decembrinas estamos al tope de que ya no caben en los hospitales, ya no hay lugar. Claro, o sea, yo diría que eso también está pasando aquí en Ecuador, pero en las provincias y en los sectores que son más grandes y más poblados. Entonces, obviamente, Quito es como que el centro donde está disparado todos los contagios y ya no hay sitio donde estén más los pacientes. Entonces, sí, es muy triste y por eso es como que yo tengo mucho miedo como que hasta un día digan, ya nos toca regresar allá y seguir con la vida y todavía no encontremos como que la medicina para todo esto y es difícil. O sea, digo, sí, sería como que muy miedoso. Sí, tengo así como que ese miedo de tal vez estar en un lugar tranquilo y en un lugar donde sé que vamos a estar muy expuestos. Ana, pero, bueno, se está viendo lo de la vacuna. ¿Tú qué opinas de ello? Pues, creo que falta como que yo, de mi parte, podría decir que falta tiempo como para que encuentren una solución. ¿Por qué no? Creo que nos sirvamos como experimentos y digamos, sí, un día el uno está bien y el otro se muera. Y estar experimentando creo que es una situación como que no creo que esté como para darse. Tal vez estemos full avanzados en la tecnología, pero hace falta todavía mucho para que encontremos como que una cura. Y de uno en un año, yo pienso que con las otras pandemias que se ha vivido en el mundo y pues se ha escuchado, ¿no? Entonces, yo pienso que no encontraron de un año al siguiente la medicina. Entonces, sí, fueron de muchos estudios y pues falta todavía como para decir, nos vacunemos y ya estamos listos. Como las personas que están checando todavía lo de la vacuna que no confían en todavía su eficacia. Luego están las antivacunas. Obviamente, entonces, sí, sí, digo, es como que falta todavía, no sé, tal vez que busquen el método perfecto para que digan, esta es la cura y ya está. Pero si se muere el propio doctor que crea la vacuna y todo, es como que denso, yo no pienso vacunarme hasta que realmente haya funcionado en algunas personas. Bueno, más hablando de tu vida, ¿tú cómo te ves de 2020 dentro de unos 3, 4 años? Dentro, creo que una, terminando mi carrera, porque en ese tiempo todavía me falta. Entonces, pienso que terminando mi carrera y graduándome de la U y pues a lo mejor, no sé, buscando una beca porque sí me gustaría como que saliera a otro país y especializarme en otra rama del dibujo o de pintura mismo. O tal vez buscaré algo más ya digital, pero que sea dentro del arte mismo. Entonces, sí, pienso eso a futuro. ¿Y a qué país quisieras ir? La verdad, créeme que me gusta bastante todo lo que es la animación también, entonces sí me gustaría como que, no sé, me gustan bastante los países asiáticos y pienso que tienen una buena retrospectiva de todo lo que es la animación, más que todo así como que Japón o Corea. Entonces, me gustaría experimentar por abajo y no sé, buscar o tal vez Argentina o México también. No, 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 entre México. Y aquí te recibimos los mexicanos. Sí, sería súper chévere. ¿Buscarías una beca de intercambio? Sí, sí sería chévere. La verdad, sí me gustaría bastante por ahí indagar eso de las becas de los intercambios. ¿Y algún idioma que te gustaría aprender? Por el momento estoy todavía aprendiendo inglés, entonces sí me mantengo en el inglés todavía. Y creo que mi segundo idioma, como me gusta mucho Asia, creo que tal vez o coreano o japonés. Oh, vaya. Ya cuando se, imaginemos que ya estás en, no sé, en Japón o en algún lugar de allá. ¿Qué es lo primero que harías? Conocer la cultura. Me fascina su cultura y no sé, a lo mejor llegar a comer algún plato de Adap, algún plato tradicional de tantas cosas que tal vez se ve y diga, no, sí me parece muy interesante. Y después ya de conocer y todo, ver sus sitios turísticos, obviamente seguir estudiando. Y mientras estudia, seguir conociendo. Bueno, ¿irías también a conocer alguna parte de Europa? ¿De Europa? Pues me gustaría conocer, tal vez, Francia, puede ser. O Italia, puede ser por ahí. O Roma. No sé, tengo muchos pensados, muchos planes de la futura. Eso es bueno, que tengas un plan. Y no, y créeme que es uno de los países también que me gustaría conocer, pero por cultura, es la India. La verdad pienso que la India es un país donde, por el arte, diría yo, tiene muchos lugares arquitectónicos, artísticos, que son muy increíbles para conocer. No, eso no lo sabía. O sea, bueno, medio sabía. Estaba, no había una embarradita, como dicen. ¿Qué es lo que te gusta de la India? De la India me gusta, bueno, hay un lugar, bueno, estaba estudiando más que todo ahorita, como te digo, recibo historia. Entonces, estoy estudiando ahorita la historia de los países asiáticos, de lo que es el Taj Mahal y todos esos lugares de edad. Pero hay un lugar que me dejó así como que dije, tengo que conocer este lugar. Y creo que tienen full buena escultura. O sea, no hay artistas que se les conozca porque allá en la India no había, no se les renombraba. O sea, eran anónimos los artistas. Y hay un lugar, pero no recuerdo el nombre como es porque es medio raro. Pero es como un, no sé, tal vez como una, digamos acá podría ser como una capida, una catedral. Entonces, hay cientos de animales, pero todos son esculturas de bajo relieve. Entonces, es increíble. Creo que nunca lo había estudiado, pero como tienen sus figuras y todo eso, entonces pienso que sí, tenían unos buenos artesanos. Ah, eso no lo sabía. Qué buen dato. Hay muchas cosas que no, que me falta todavía descubrir acerca del arte. Pues sí, es muy, muy interesante. La verdad a mí me pareció muy interesante. No lo sabía yo tampoco, pero me pareció increíble que es muy distinto. O yo los asimilaba a lo mejor como la capilla de Notre Dame. Ahí tienen sus gárgolas y todo. Y en esta capilla son muy distintos porque son personas o son animales de ahí mismo. Entonces, es como que están igual hasta muy ligados de ese lugar, está muy ligado con todo lo que es el Kama Sutra y todas esas cosas. Entonces, es muy distinto como que te sales hasta de tu zona de confort y de decir, ¿qué estaba pensando para hacer eso? Es lo cierto. ¿Te podemos encontrar en alguna red social? Claro, en mi Instagram estoy como Meraki Art y en mi Facebook como Nico Andrade. Para que te agreguemos o te busquemos y veamos más de tu arte que realmente es bastante bueno. Me sorprendió bastante. Sí, la verdad es que en mi Instagram estoy manejando bastante todo. Bueno, recién lo creé porque creo que la pandemia me dio como para crear este tipo de exhibir mi arte y todo. Porque decía, algún momento alguien tiene que conocer y con la universidad es como que nos decían, tomen fotos y manden los deberes. Entonces, yo decía, las fotos están bien, entonces voy a publicar. Entonces, fue como que ahí nació la idea de crearme el Instagram para subir todos mis trabajos. Y bueno, en mi Facebook está más, postea más cosas de lo que hago del voluntariado. Entonces, sí, son como que las dos manejo más, las dos redes. Bueno, ya saben chicos que si quieren conocer más acerca de lo que hace esta hermosa chica, pues estaremos dejando sus redes sociales en lo que es la cajita de descripción para que así, pues, conozcan un poco más. Y qué tal si nos enseñan un poco de datos culturales, que nos conozcamos como este día. Exactamente. La verdad que sí, a través del arte, como decías, se puede entender bastante y te vas y como que te quita esas barreras y de lo que estabas limitado ahí, pues, a seguir aprendiendo más. Y pues, yo creo que es la base para que puedas saber dibujar y qué es lo que quieras dibujar. Entonces, es importante saber esos datos importantes. Así es. Bueno, muchas gracias, Nicole, por la entrevista, en verdad. Gracias por aceptar. Pues, estaremos avisando en cuándo va a salir la entrevista para que así vayas a verla y si gustas compartirla con tus compañeros o alguien que no quieras que te haga tanto bullying. No, la verdad que yo feliz por haber compartido con ustedes y creo que este tiempo se dio como para conocer a más gente. Tal vez no presencialmente, pero sí para hacer este tipo de cosas, de entrevistas, de que te conozcan un poco más. Creo que son espacios súper chéveres para que la gente, pues, igual ame el arte. Por eso es como que mi página se llama Meraki, porque yo pienso que uno debe dejar huellas y saber que a través del dibujo puedes eso hacer, mostrar algo que tú digas, tal vez quiero transmitir eso, pero tú como espectadora vas a pensar otra cosa y me va a decir, tal vez está loca con lo que dibuja. Pero tal vez lo que yo quería transmitir es muy distinto a lo que el espectador ve, pero la cuestión es, no sé, llegar a la persona y que diga, sí, es verdad lo que está dibujando. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y yo feliz de poder compartir de lo que hago y lo que me gusta hacer. Pues ya te estaremos siguiendo, igual cuando, si quieres venir a México, aquí te estaremos recibiendo. Esperemos que sí, en algún momento pueda conocer México. Pues aquí te estamos esperando, igual si tienes alguna duda de México o quieres algo, pues aquí yo también te puedo apoyar. De una y claro, cuando ustedes también quieran conocer Ecuador, ya saben, acá los pueblitos mágicos son chéveres. Pues estarán bien. Muchas gracias por la entrevista y gracias por estarnos viendo y nos estaremos viendo para la próxima. Listo, gracias.